Buenos días, bueno pues nosotros hemos comenzado una lucha desde marzo 2010 cuando aquí mismo en Jalcomulco se presentaron unas personas que estaban haciendo el manifiesto de impacto ambiental para una empresa, no sabíamos cuál y afortunadamente pudimos conocer el proyecto completo. A partir de ese momento la comunidad toda de Jalcomulco comenzamos a accionar y nos dimos a la tarea de hacer una labor de información a lo largo de toda la cuenca que incluye 42 comunidades albergadas en 12 municipios, si bien es cierto que nos tomó un largo tiempo poder llegar a todas ellas, el resultado ha sido magnífico porque afortunadamente el día de hoy aún cuando no están presentes porque como lo decía Rosalinda, cada quien tiene diferentes actividades que uno puede dejar, sabemos que en el momento adecuado y oportuno cuando sean requeridos ellos van a estar y lo que es mejor es que el gobierno lo sabe porque le hemos dado muestras, muestras de nuestra fortaleza, de nuestra unidad, hemos hecho diferentes eventos, hemos tenido confrontaciones con la gente de gobierno, el año pasado en 2013 se dio un parteaguas a esta lucha porque al principio era como un fantasma porque la gente de gobierno nos decía que éramos mentirosos, que éramos revoltosos, que no era cierto, aún cuando teníamos los papeles en la mano. En 2013 aparecen unas máquinas en el predio que estamos defendiendo que seguramente vieron los que llegaron por Jalapa a pie de carretera, es el predio Tamarindo llamado Campamento Sentinelas del Río, en donde el 20 de enero de 2014 nos vimos en la necesidad de impedir que la empresa continuara con sus trabajos de exploración para después dar inicio a la construcción de la presa. A partir de ese momento ya llevamos un año ocho meses en donde la población de Jalcomulco y de otros pueblos está presente las 24 horas, la presa que pretendían construir tiene una dimensión de 100 metros de altura por 700 metros de ancho, sin considerar que es una zona sísmica, entonces no solamente es todo el desastre ecológico sino también la vida de las familias que está en riesgo porque sabemos, como ha estado sucediendo últimamente, que los temblores ocurren y cada vez de mayor magnitud. Una de las grandes preocupaciones es esa, qué va a pasar con las comunidades cuenca abajo si la presa se llega a reventar, a desbordar o si tienen la necesidad, como lo han hecho en todo el país, de desfogar las cortinas sin importarles cuánta gente muera. Afortunadamente los compañeros de Cuenca Arriba han sido muy solidarios y piensan en nosotros, en nosotros los de la Cuenca Abajo. Queremos decirles que llevamos diferentes procedimientos, no solamente ha sido la clausura social del campamento, sino también nos hemos abocado a continuar con esa labor informativa siempre de frente, nunca diciendo mentiras y eso es lo que nos ha dado credibilidad, pero también llevamos una parte jurídica, en donde muchas veces nos damos cuenta de que a lo mejor no es por ahí por donde vamos a ganar o vamos a tener éxito, pero para que no digan que no lo hicimos, estamos ahí. Tenemos puestas algunas demandas contra la empresa, contra el gobierno del Estado, contra las dependencias pertinentes, obviamente se nos han puesto muchos obstáculos, pero eso no nos hace sentir que debamos dejar la lucha, al contrario, eso nos fortalece más, porque sabemos que si les está siendo incómodo es porque estamos haciendo lo correcto. Le voy a pasar la voz a mi compañero José Luis para que les diga un poquito más de nuestra lucha. Muy buenos días, tengan todos ustedes, como ya lo hicimos al principio, les damos la más cordial de las bienvenidas a todos los representantes de los diferentes movimientos, tanto en el Estado de Veracruz como en la República Mexicana, así como también a los compañeros que están acá de Costa Rica, muchísimas gracias por estar acá. Quiero decirles que para nosotros es muy importante que todos y cada uno de ustedes conozcan a fondo la lucha como se ha llevado, pero lo más importante de esto es que resaltemos los logros que hemos obtenido. Si bien es cierto que no hemos ganado la guerra, sí hemos ganado varias batallas que ahí están a la vista. Prueba de ello es destacar que este campamento se ha mantenido por ya casi un año y diez meses. Y eso bien vale la pena decirles que a esos que han resistido, que han estado día y noche, merece reconocerles con un fuerte y caluroso aplauso. Yo pido un aplauso para ellos. Eso es lo grandioso de este movimiento, de esta lucha que ha logrado penetrar no tan solo por encima de cada uno de nosotros, sino ha logrado llegar al corazón de cada uno de los habitantes que están en la cuenca baja y en la cuenca alta. Creo que la manera en que podemos defendernos y que a futuro será una de las grandes cualidades que tengamos, no tan solo en Veracruz, sino en toda nuestra República Mexicana, porque de eso es lo que se trata, de ir formando, de ir logrando que estos seres humanos que apenas estamos, que apenas están naciendo, ya lo decía ayer en la inauguración, los pequeños tengan una formación la cual vaya encaminada precisamente hacia eso, mantener este ambiente en el que vivimos limpio, sigan manteniéndolo así. Otro de los logros que hemos tenido es parar ese proyecto. La empresa había dicho que el marzo ponía la primera piedra, el marzo del 2014. Para ello ya llevamos parado el proyecto varios meses y eso implica muchas cosas. Para ellos como inversionistas y para el propio gobierno, porque ha mostrado que no ha podido cumplir con la empresa, con ese convenio que hay con la CAEP. La empresa y CAEP hizo un convenio y no le ha podido cumplir el gobierno y hoy anda buscando la salida, obtener más recursos, agarrar recursos federales para poder darles a ellos, a la empresa, cálmate, estate quieto, prueba de ello. Ahí en Veracruz logró meterse en la Odebrecht para adquirir el manejo del agua, la privatización del manejo del agua del SAS. Creo que eso es más que evidente, el gobierno está buscando otras alternativas para poderle cumplir a la empresa. Algo que podemos destacar y decirle que es otro de los logros que hemos obtenido es que no ha logrado ni el gobierno ni sus achichincles romper con este movimiento. Hasta hoy nos seguimos manteniendo fuertes y aquí estamos, seguimos luchando. Ahí están los compañeros, como lo decía mi compañera, hemos sido claros en la información, no hemos mentido en nada. Y aquí estamos dando la cara para aquellos que en algún momento han pensado que nosotros vamos a negociar. No hay negociación en este tipo de proyectos de muerte. No hay mesas de diálogo en este, mesas de diálogo para negociar algo en estos proyectos de muerte. De eso, ténganlo claro los compañeros de Coexala, de Apasapan, de Pasolimón, de la Cuenca Baja y de la Cuenca Alta, los compañeros de Teoselo, Jico, Cuatepec. Muchísimas gracias también por estar acá con nosotros. Eso ténganlo claro, ese es otro de los logros que hemos tenido. Más allá de eso, para que no diga el gobierno que somos ignorantes y no conocemos las leyes, pues aquí estamos, seguimos defendiéndolo también por la parte legal. Llevamos demandas, como lo decía mi compañera, pero sobre todo nos hemos apegado al 39 constitucional que nos da todas las garantías para podernos organizarnos y estar luchando de frente en este tipo de organizaciones, en este tipo de resistencias civiles. Otra de las cosas que bien vale la pena destacar es que hemos sido respetuosos de terceras personas. No estamos afectando, solamente lo único es que hemos hecho un bloqueo a la cartera federal hemos hecho una marcha en Jalapa, muy amplia esa marcha y nuestro plantón que sigue ahí ya para un año y diez meses. No hemos sido violentos, ha sido un movimiento pacífico el cual ha estado resistiendo y afortunadamente no hemos tenido ningún muerto todavía. Pero sí hemos tenido muchísimas demandas al interior del movimiento. En este momento tenemos un total de alrededor de 40, 45 demandados que tenemos que estar enfrentando este tipo de demandas. También son desgastes, pero gracias a Dios vamos saliendo, vamos saliendo adelante. Otro de los grandes logros, y con esto termino, es la gran alianza que hemos obtenido, la gran solidaridad por parte de cada uno de los movimientos, por parte de cada uno de los pueblos que están a lo largo de la cuenca, pero también por cada uno de los movimientos que están ya en el estado de Veracruz, así como también por cada uno de los movimientos que está en toda la República Mexicana. Ese es un logro muy grande que hemos obtenido, porque al hacernos visibles, compañeros y compañeras, al gobierno se le hace más difícil encontrar un flanco y poder golpearnos. Ese creo que es uno de los logros más rescatables, y por eso estamos aquí, por eso los hemos convocado, y por eso seguimos en la lucha y dando el frente, y no nos escondemos. Gracias, Ríos para la vida, no para la muerte. ¡Té! ¡Té!